¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestro primer invitable, Omar Mójica Vega, de la Biblioteca Alemana Nicaragüense, pues nos viene a hablar sobre el Festival de Artes Escénicas Bertolt Breche, que es su tercera edición. Buenos días, comentanos un poco sobre esta actividad que ustedes van a llevar a cabo. Buenos días, gracias por la invitación a Canal 12. Como usted lo ha dicho, ella es la tercera edición del festival y solamente venimos a hacer la invitación. ¿En qué contexto? Nosotros damos inicio el día viernes 12 con la presentación de un grupo de teatro de México. Este va a ser vía Facebook Live de la Biblioteca. Ellos se llaman Compañía de Teatro Los Ciernas de la Oscuridad. Ellos son temas sociales, pero a la violencia más o menos, bastante a la libertad, a la infancia y todo esto. Bastante interesante. Les recomiendo que lo vean. Iniciamos a las 5 de la tarde del día viernes. Ahora, ¿esta es la primera vez que ustedes realizan este festival a través de las redes sociales? No, la realidad es que ya, como es la tercera edición, la primera edición fue enteramente virtual. Siempre ha sido virtual entonces. La primera edición fue enteramente virtual, estábamos con una de las pandemias, así que eso nos hizo decir, ok, hay que buscar un medio y luego fuimos a lo virtual. Ahora, digamos, para los que quieren participar, pues, ¿qué es lo que deben de hacer en este festival? Tal vez nos ampliás un poco más la información para las personas, pues, que no manejan un poco sobre este festival o esta tercera edición. Ok. Como te dije, ya es la invitación. Ya el festival ya está montado, ya están las obras que se van a presentar, hasta la conferencia también. También, solamente invitar a la comunidad, que puedan vernos y visitarnos en las tres sedes que vamos a tener. Lo diferente de este, que va a ser no solamente en la biblioteca de forma virtual, sino van a haber dos sedes presenciales también. Una, como te había dicho, iniciamos el día viernes en la biblioteca de forma virtual, presentando la obra 360 grados de la Compañía de Teatro Lucernal de la Oscuridad. El día sábado tendremos una conferencia con personas de Alemania, Andrés Pelkelsan, un señor con bastante trayectoria en el teatro, con Adrián Mendoza, él es también de teatro, pero es de Argentina. Tendremos al director de la Compañía de Teatro, Mauricio Roldán, de México, y el señor John Alejandro, del Grupo Aparte de Colombia. Que ellos nos van a estar hablando del teatro post-pandemia, que es lo que se enfrenta en ellos post-pandemia. Eso es el día sábado, de forma virtual. Y por la noche va a estar la presentación de la obra de teatro P.L. Mecho, del Grupo de Teatro Quexalcóate, Matagalpa. Esto es en el teatro Justo Rufino Maray. Ahora, ¿son dos días que va a durar este fiesta? Son tres días. Tres días. Y el día domingo, 14, es matiné, a las 11 de la mañana, en el teatro El Gato. Esta vez nos visitan con la obra El Pollo de los Tres. Es un cuento del señor Fernando Silva, que los del Grupo de Teatro, Iniciativas Colibrí, de Esteli, lo llevan al teatro. Ahora, digamos, las redes sociales, ¿cómo los pueden buscar para que los televidentes puedan ver cómo se desarrolla este tercer festival? Como la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Ahí están. Ahí van a encontrar el link donde se pueden conectar. Ahora, ¿ustedes tienen alguna temática por la cual va dirigido esta tercera edición? Sí, la temática siempre es Bertolt Brecht. Bertolt Brecht y su método, su teoría, que es el teatro épico, que es música, danza y teatro. Por eso también llevamos dentro de la agenda un concierto que está para el día domingo, que es por un trío, se llama Tobien y una cantante que se llama Marilyn Mendoza, que son músicas de Bertolt Brecht. ¿A partir de qué hora pueden ingresar a la página? El día viernes a las cinco. El día sábado, el conversatorio a las una de la tarde y a las siete de la noche es la obra, en el Teatro Justo Rufino Galay. ¿Tiene alguna duración, digamos, este festival en el caso de que varían las horas, pero va a delatar una hora, dos horas? ¿Cómo va a ser ese desarrollo? Ahorita son alrededor de dos horas. Todo el tiempo que se lleva son dos horas más o menos. Desde la presentación a la obra de teatro, más un estremez musical que hay en los tres días. Así que llevamos una hora y media, dos horas más o menos. Ahora, digamos ustedes, ¿qué expectativas tienen en esta tercera edición? Me imagino que en las dos anteriores han tenido buenos resultados, como para que se lleve a cabo una tercera. Claro, las expectativas siempre son grandes y siempre lo interesante es que las personas nos están llamando, nos están invitando a que sigamos haciendo, que sigamos mostrando lo nacional. Porque, como te digo, el Tríoto Bien, el Grupo de Teatro Justo Rufino, la Iniciativa Colibri, Marilyn Mendoza, ellos son nacionales y ellos están haciendo arte. Y nosotros como biblioteca, pues, estamos eso, promoviendo el arte, fomentando un poco desde nuestra biblioteca. Ahora, digamos, de una u otra manera, entonces también a estos jóvenes, a estos artistas, pues, les ayuda un poco a darse a conocer ante el público, a tener, digamos, un mejor crecimiento, pues, durante su trayectoria. Sí, exacto. Por ejemplo, en el Quetzalcóatl está el profesor Pupiro. Él ya tiene trayectoria, más de 30 años haciendo teatro. Y él está, o sea, él está mostrando lo que hace. Y así como lo muestra, así también enseña. Y eso es genial. Los de Iniciativa Colibri con María Centeno, ellos ya tienen más de 15 años igual. Ellos están formando. O sea, los del grupo son jóvenes. Entre los 13 años y los 16, 17 años. O sea, pues, relativamente son chavalos. Ahora, ¿esto, digamos, varía, por ejemplo, en las ediciones, los participantes, los artistas? ¿O hay algunos que vuelven a ser parte de este festival? En realidad, sí, varía bastante. En la primera edición, como era la primera edición, tuvimos alrededor de unas 10, 12 compañías de teatro participando. Pero, como era la primera edición, no teníamos una temática en sí. Ya la segunda edición, ya sí nos firmamos una temática, que fue el teatro épico de Brecht. Así que ya nos acompañaron dos compañías de teatro nacionales y más otras extranjeras, con la misma temática. Y ahorita solamente íbamos a tres compañías de teatro, dos nacionales, una fuera y más los del concierto. ¿Cómo fue la selección, digamos, para estos artistas que van a participar? Se hace la invitación. En primer lugar, se hace la invitación al encuentro de arte escénica. Que en febrero de ese encuentro sacamos a las personas, o nos contactamos con las personas, que miramos que ellos pueden y que ellos tienen las temáticas necesarias para llevar el festival. Bueno, así que ya nos contactamos, pero se hace desde el encuentro primero. Bueno, tal vez les recordás a los televidentes que quieran, pues, ser parte a través de las redes sociales, ver cómo se lleva a cabo el desarrollo, pues, de esta tercera edición del Festival de Artes Escénicas Bertolt Brecht. Invitar a los, al público en general, que visiten la página de la biblioteca en Facebook. Salimos como la Biblioteca Remedio Nicaragüense el día viernes a partir de las 5 de la tarde y el día sábado a partir de la 1. Y que nos visiten en el Teatro Justo Rufino Garay y en el Teatro El Gato el día domingo. Bueno, interesante entonces, pues, no es que solo, pues, va a ser solo, digamos, virtual. También van a, pueden participar. Interesante, pues, tal vez recordarle a qué hora pueden asistir al teatro, dijiste. En el Teatro Justo Rufino Garay a las 7 de la noche de la presentación deben de estar unos 15 minutos antes y en el Teatro El Gato a las 11 de la mañana. En Plaza Natura deben de estar 15 minutos antes. Bueno, muchísimas gracias por esta importante invitación. Nosotras ya nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.